1 drive es un espacio de almacenamiento de archivos en línea podemos acceder desde cualquier equipo con conexión a internet para esto vamos a tener que abrir la página entonces en nuestro buscador ponemos 1 drive y vamos a seleccionar la segunda opción que es la que se encuentra en español en el siguiente cuadro debemos ingresar nuestra cuenta educativa luego presionamos el botón siguiente a continuación ingresamos nuestra contraseña y presionamos el botón iniciar sesión aquí ya podemos acceder al contenido de nuestro one drive podemos incorporarle archivos borrarlos editarlos y continuar con las actividades que necesitábamos y ¡Gracias!